Hoy aquí esta fiesta no sería así, aleluya, muchas gracias por su presencia a los pastores, amigos, hermanos, hermanas que en esta noche nos honra con su presencia que con sus ojos ricas, tú le mojas ya, conceder a colgarte, un pueblo o le apoyaba a mí es gracia al Señor, conceder a pepe de mí, daré, tu pañales ya, hermanos, hermanas que conversar a pepe de pepe de esfuerzo, aleluya, aña tuya, de allá la presencia, conceder a pepe de colgarte daré con palabras para ella, para agradecerme al Señor, muchas gracias hermanos, muchas gracias a mi pastor Martín Portillo, al hermano Alfredo Venega, al hermano evangelista Miguel Benítez, pastor Elías, los hermanos de distintos lugares, muchas gracias al ministerio evangelístico Cristo viene, que siempre apoya a la infeliciampe, a la descececo que a tu costumbre, a la infeliciampe, 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 continúa hacia adelante, aleluya, adoramos su nombre Jesús en esta noche, muchas gracias mamá, muchas gracias papá, muchas gracias a las hermanas del círculo de oración de todas las denominaciones, que siempre están orando, como sea de infeliciampe, y continúa hermano, continúa hermana, continúa pastores orando a nuestro favor, aleluya, agradecida estamos a Dios, muchas gracias al pastor que vino de Santa Rita, los hermanos que vinieron de Oleari, muchas gracias, hermano Ángel del Valle, yo quiero en esta noche también agradecer públicamente al hermano Héctor Sánchez y a la hermana Eudelina, muchas gracias, muchas veces la hermana Eudelina se acerca a nosotras y dice, no faltas y paginas, vende de hermana A, de hermana Felicia, vende ahora, vende esa pasuna, aleluya, siempre ahora vestir, esto nosotras debemos todo al Señor, la honra de aquí para el Señor en esta noche, muchas gracias por su apoyo, que Dios bendiga a esta juventud preciosa de esta noche que nos acompaña, muchas gracias también al estudio vivificar que siempre está acompañando nuestro trabajo, que Dios bendiga a los hermanos, a los oyentes, a la radio de oración, nuestro hermano Gustavo, que Dios te bendiga, hermano, muchas gracias al hermano Fermín Burgo, a la hermanita de Anita, o Fermín Tire, o Leve Costeria, no compartido bendición a la iglesia, hermano Fermín o Genoi, papá, Peja y Adrián y Tango, o Lanza, Cera y Material con la hermanada y Felicia, vea el enano Jano y Curí, pero el Señor hoy apó, vale la pena servir al Señor, aleluya, aleluya, santo en su nombre, Jesús, vea el enano Jano, el Señor hoy apó, aleluya, porque si no fuera por ese Dios, le pido el enano Jano, el Señor hoy apó, vale la pena servir al Señor, aleluya, no puras de esta hermana Adán, dije, ya cua 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 la vanza, Guarani estepe, un Dios de poder, aleluya, que nos va a acompañar con las palmas, gracias, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!